En conexión con Gus Leal, con Agustín. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Portavoz de JUCIL, la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, y con quien yo quería hablar por dos cosas muy importantes. Uno, y así cerramos este tema y empezamos a avanzar al ataque institucional que se está haciendo a la Guardia Civil, que evidentísimamente se ha convertido en una institución a defender y en un símbolo de España y de la Unidad de España. Pero, por cerrar este asunto, Gus, con lo que se ha regulado, con nocturnidad para el delito de sedición, estábamos comentando y haciendo nosotros comparativas de determinados comportamientos, como un desorden agravado, efectivamente, de un grupo de seguidores de un club de fútbol que montan una batalla acampada en la calle. Nos encontramos con que vosotros, para hacer cumplir la ley, vais a tener las mismas penas o el mismo miedo al cumplimiento del ilícito que podría ser con un caso de estos, cuando estamos hablando de un golpe separatista. Bueno, claro, con el agravante del segundo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, una pelea entre hinchas son los disturbios promovidos por hinchas de un club de fútbol, no deja ser un altercado público, no va más allá del mobiliario urbano destrozado, de que pueda haber algún herido, de que perjudiquen el libre tránsito de personas por la calle. Pero lo otro es un ataque, en toda regla, al Estado de Derecho. Es torpedear la Constitución y las armas que tiene el Estado, que tiene la soberanía del pueblo español para defenderse, para intentar socavar ese Estado. Es un ataque a las instituciones y, como bien has dicho, qué institución mejor que la Guardia Civil, que vertebra España de norte a sur y de este a oeste y solo obedece al Duque de Ahumada. Y con esto quiero decir que solo obedece a la Constitución, a la ley, al Estado de Derecho y, por supuesto, a la soberanía de los españoles. Gus, ¿qué está ocurriendo o qué es lo que pasa por la cabeza, si te lo puedes imaginar, del presidente del Gobierno, de los partidos que lo apoyan, yo te adelanto que desde mi punto de vista es muy fácil de ver y la clave está en lo que acabas de mencionar. Vosotros sois un ejemplo para toda España de cómo se tiene que cumplir la Constitución, cómo se tiene que cumplir con el deber, cómo se tiene que representar España en cualquier campo, porque además lo hacéis en el interior y lo hacéis en el exterior jugándoos la vida. Por cierto, por cuatro duros, maldita sea la gracia, pero es que lo hacéis encima como un símbolo de unidad de España. Acabáis de recibir un golpe brutal, que además yo vengo de allí, vengo de Navarra, y sé lo que significa y sé lo que implica. Implica que se está desespañolizando y se está eliminando la presencia de la Constitución y del Estado en Navarra. Y vosotros habéis recibido en vuestro pandero el golpe que recibimos todos en nuestro corazón, que es el de que se os expulse quitándoos las competencias de tráfico de Navarra. Se os está reduciendo la presencia en Cataluña, se os ha reducido la presencia en País Vasco, se os han quitado unidades básicas, incluso poniendo en peligro la salud pública. En España me estoy refiriendo a la unidad antidroga que teníais, ya no puedo decir ni que tenéis, que teníais en campo de Gibraltar. Claro, ¿qué está ocurriendo con este ataque, que yo lo considero y te lo digo abiertamente, un ataque institucional? Vosotros sois una institución y se está atacando por lo que presentáis. ¿Compartes esa opinión? Por supuesto, esto si te pones a mirar hacia atrás los últimos años, pues vas a ver que la Guardia Civil está bajo mínimos. Siempre estamos bajo mínimos, no se repone personal, no se actualizan los medios. Es como si sobráramos, es como si alguien hubiera orquestado un plan diciendo que estos señores no se quitan del medio, estos no se bajan de la ley, no se apean de la burra. Estos señores son un problema. Yo quisiera recordar, lo primero que has mencionado antes de Navarra, no sé si mucha gente lo sabe, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Omada, era Navarro. Eso empezando por ella. Y luego, cuando comienza la guerra civil, en el 36, quien evita que triunfe el alzamiento de Franco en Cataluña es la Guardia Civil. O sea, nosotros estamos siempre del lado de la ley, del lado del poder legítimo, defendiendo la institución de la corona, que es la que nos une a todos, defendiendo la legislación básica, la Constitución. Y como te decía antes, parece que hay un plan para socavar también nuestra capacidad para defender todo eso, todo eso que nosotros somos lo que defendemos, solemos decir en Jucil, y defendemos eso, el Estado, la unidad de España, la corona, la Constitución, la legislación y, sobre todo, la soberanía del pueblo español. Porque como servidores públicos, es a quien nos debemos, no al gobierno de turno, nos debemos al Estado, a la Constitución y a esa soberanía del pueblo. A mí hay una cosa, Gus, que me alegra, y es la respuesta popular y lo acabáis de experimentar en vuestras movilizaciones con una presencia masiva. En la nota para entrada, y quiero contar esto, porque además que lo sé, lo sé de primera mano, en la nota para entrada en la academia en estos momentos, la nota más alta es la de entrada en la academia para ir a la Guardia Civil. Ha superado en la última convocatoria a la Armada y al aire, que tradicionalmente el aire era el que solicitaba más nota. Y por cierto, están con unas notas excepcionales, que es lo que está entrando en estos momentos en toda esa capa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es gente excepcional. Pero hay una parte que me deprime porque o activamos los resortes de todo el mundo y cada vez que vosotros hacéis un llamamiento, efectivamente acude todo el mundo y somos conscientes de lo que nos estamos jugando, o por mucho cariño que tengamos a la Guardia Civil, ellos conseguirán ir colándonos los goles que nos están colando. Y a través de la Guardia Civil, Gus, nos están colando a toda la población infinidad de goles, que es la pérdida del Estado de Derecho y de la presencia del Estado de Derecho en todos los rincones de España. Efectivamente. En Navarra, en principio, en primera instancia, el enemigo a batir por parte de los herederos de ETA y por parte de quienes los blanquean, que hoy están en el Gobierno, lo vimos ya con políticas de Zapatero, porque la negociación con ETA empieza con Zapatero, las concesiones empiezan con Zapatero. A lo mejor habría que rescatar las actas que publicó algún medio en 2012, esas actas que se le incautaron de esas negociaciones entre el secretario del Partido Socialista en el País Vasco y Josu Ternera en Ginebra, hay unas actas que se le incautaron a un etarra a Thierry cuando es detenido en Francia. Esas actas lo dicen claro. El responsable del Partido Socialista en el País Vasco le decía a Ternera, bueno, hemos evitado que os detengan, hemos hablado con la policía, hemos hablado con el Chancha, hemos hablado con la policía francesa y con la Guardia Civil, pero bueno, ellos ya sabes, ellos solo sirven al Duque de Ahumada, bueno, pues de ahí viene todo esto. Lo que estamos viendo en Navarra, lo que ha ocurrido en otros sitios, el ataque en primera instancia es a la Guardia Civil, pero a por quien van de verdad, es a por la soberanía del pueblo español, es a por la libertad de nuestros ciudadanos, primero en esa comunidad autónoma, como han ido en otras, como han ido en Cataluña. Nosotros somos los que estamos en el medio, lo que defendemos y lo que les estorbamos, por ahí viene el ataque. Pues Gus, seguid en lo que estáis, que lo estáis haciendo muy bien y ya sabes dónde tienes tus micrófonos abiertos, tus páginas abiertas y donde yo esté, vosotros tendréis voz. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y buenas tardes. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, Gus.